hasta las 11 de la mañana. Miren, señores, queremos ahora mismo hablar de un comunicado que nos envió el equipo del precandidato alcalde por el PRM en Santo Domingo Oeste, el señor José Moya, donde indica que él no se ha retirado de sus aspiraciones. Miren acá. Esta información dice lo siguiente. Por esta vía nos comunicamos a todos nuestros seguidores y amigos que andan circulando en las redes sociales y diferentes grupos de WhatsApp que nos retiramos de nuestra candidatura a la alcaldía de Santo Domingo Oeste y les confirmamos que son totalmente falsas. José Moya no mira atrás en la visión que tiene de alcaldía y su proyecto político. Nada, nos hicieron llegar esta información ayer en la noche, ya que en el municipio de Santo Domingo Oeste ahí se está regando una información con esto de que él se retiró o de que él negoció y este tipo de cosas y ellos dicen que eso es para hacerle daño y para que la gente crea que en realidad él se retiró y no conseguir los votos que necesita para ser el candidato oficial del PRM. Entonces ellos nos mandaron esta información, la estaremos colgando en nuestra plataforma de Comenta RD y también está colgada en la plataforma del precandidato José Moya. Es decir, que ya ustedes saben, Santo Domingo Oeste, José Moya sigue, dice que para atrás ni para coger impulso y se estará midiendo con cualquier candidato de la zona que esté aspirando. Dicen que estas informaciones son informaciones malsanas, que se han estado difundiendo, parece que no sé si de equipos de otros candidatos o qué, pero esa es la información y ellos lo están aclarando, lo están aclarando. Parece que el candidato José Moya está dando calambre en la zona y ustedes saben que aquí en República Dominicana la política es muy sucia y en vez de atacar al otro con propuesta, lo que hacen es que lo hacen con cosas negativas y tratar de hacerle daño. Las informaciones que tenemos que desde que el señor Moya salió con su candidatura, ha puesto en calambre allá a los demás candidatos, hay candidatos que están molestos, un sinnúmero de situaciones, cada vez que José Moya sale a la calle los comentarios son positivos, la gente lo apoya y parece que hay algunos que están asustados, no sé lo que pasa, pero ya ustedes saben, el señor José Moya dice que para atrás ni para coger impulso y que no se ha retirado, que no ha negociado y que él sigue su ruta de precandidatura alcalde por Santo Domingo Oeste y que llegará a ser el candidato oficial ahí en esa zona por el PRR. Así que abróchense los cinturones que el hombre sigue para adelante.